Buen día, hermanos. Que Dios los bendiga. Me gustaría iniciar con una oración. Les pido que me acompañen en la oración. Oremos. Bendito Padre Celestial, le agradecemos por darnos la oportunidad de reunirnos como familia suya, como hijos e hijas suyos que están cumpliendo con su propósito en esta vida, en nuestra existencia, de servirle a usted y también de disfrutarlo. Nosotros, Padre, amamos este llamado santo, este llamado original que es declarado en Génesis, pero que hubo una interrupción en ese propósito o el cumplimiento de ese propósito debido al pecado. Que Adán en su papel representativo vino a afectar el resto de la humanidad porque Adán simplemente exhibió lo que cualquiera de nosotros hubiera hecho. Cualquiera de nosotros hubiera pecado en el Edén y lamentamos ese hecho porque es verídico, pero sin embargo usted envió a su Hijo Jesucristo para restaurar y restablecer todas las cosas, para que nosotros pudiéramos ser libres de la esclavitud del pecado y llamados para vida, para gozo y para resurrección. Y todo eso Cristo lo hizo evidente en su encarnación, en su sufrimiento y muerte vicaria y también en su papel representativo en cómo Él obedeció por nosotros también. Es lo que estaremos estudiando en esta exposición, que Cristo murió por nosotros, pero también vivió por nosotros. Guíenos, Padre, en esta exposición, en el estudio de su palabra y que usted siempre sea glorificado en todo sermón, en todo estudio bíblico, en todo cántico, en toda buena intención que tiene cada cristiano. Amén. Le pedimos todo esto y se lo agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Queridos hermanos, qué profundo es Isaías 53. No me acabo de asombrar en toda información que podemos obtener de ese gran capítulo, el Evangelio según Dios, declarado 600 años antes de la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Yo sé que la exposición puede ser larga, puede ser más profunda de lo que tendemos a acostumbrarnos y por eso desde el principio quisiera advertirles de que la exposición del día de hoy será similar a la previa, cuando estudiamos el versículo 6, porque verán es necesario poder explicar y expresar adecuadamente lo que la Biblia nos enseña en cuanto a la persona de Cristo, su naturaleza y sobre todo su obra redentiva para nosotros. Siempre debemos procurar continuamente ser inteligentes en el Evangelio, ser sentimentales en el Evangelio y ver su inmenso valor para uno apreciarlo nosotros mismos y otro para predicarlo claramente ante aquellos quienes no son familiares con el Santo Evangelio y su doctrina perfecta. ¿Qué es el Evangelio? El Evangelio es definido por el apóstol Pablo, como hemos dicho muchas veces, es el mensaje de que Cristo murió y resucitó al tercer día por nosotros. Y la base de eso es su interpretación, qué significan esos hechos para el pecador y sobre todo para la gran historia de la Biblia, desde Génesis a Apocalipsis. Pero una vez más, a veces la muerte, el mensaje de la muerte y la resurrección de Cristo no parece ser de interés en la sociedad, se requiere en cada generación un poco más de explicación. Y si uno lee el Nuevo Testamento, desde Mateo a Apocalipsis, podemos explicar el Evangelio claramente a través de Cristo, con dos preguntas. ¿Quién es Cristo? Y número dos, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Mateo hace esto, nos identifica quién es Cristo y luego declara qué hizo Él por nosotros, tanto en su vida ministerial como también en su muerte y muerte de cruz. Isaías 53 es un relato auténtico del Evangelio porque contesta esas dos preguntas. Isaías proféticamente y muy anticipadamente nos dice quién es Cristo y también nos dice qué hizo Cristo por nosotros. Se divide de los primeros versículos, del versículo 1 al 5, quién es Cristo. Isaías nos dice que Cristo es el ungido de Dios, representante nuestro y también representante de lo divino, de nuestro Dios. Dios es sacerdote, es profeta, es un ser humano, es Dios encarnado. No como las manifestaciones de las mitologías paganas de los griegos, en donde Zeus o algún otro Dios tomaba forma de hombre porque es muy distinto, súper distinto de lo que la Biblia nos enseña sobre la encarnación de Cristo. Porque Cristo se hizo un ser humano por nosotros, no para seguir las lascivias que los dioses griegos seguían, sus propios intereses, Cristo lo hizo para nosotros. Se humilló para nosotros en su naturaleza humana en el primer siglo para obtener nuestra salvación. Y es por eso que su humanidad es gloriosa tanto como su divinidad también. Los primeros versículos de Isaías 53, identifica quién es Cristo para nosotros. De versículo 6 en adelante, el profeta nos dice qué hizo Cristo por nosotros. Y entra en gran detalle en cómo la obra de Cristo es inmensa, de gran valor, multifacética, diseñado para ser investigado y estudiado por miles de años, porque, queridos hermanos, ha sido estudiado por miles de años y sigue siendo objeto de estudio para nosotros. En el sermón pasado, estudiamos que lo que Cristo hizo por nosotros es sufrir vicariamente para nuestro beneficio. Exploramos esto dentro de la doctrina de la imputación, la cual es un término extra bíblico, al menos que se fijen en el hebreo y en el griego, en el latín. No es necesariamente algo que quiero obligarlos a que utilicen, simplemente es una manera de explicar lo que Cristo hizo por nosotros. Pero Cristo sufrió vicariamente por nosotros, porque nuestros pecados fueron imputados o transferidos hacia Él. Y para un ser santo, dentro de su divinidad y humanidad, no hay mayor terror que esto, el llevar a cabo el gran peso de nuestros pecados en la cruz, sufrimiento físico, sufrimiento interno, en su espíritu, en todos los sentidos. Lo hizo representativamente, como ungido de Dios, como representante de Israel, como también, por ende, representante de la humanidad. Cristo fue apto para representarnos dentro de su sufrimiento vicario y dentro de su muerte para que salvación sea disponible a todo hombre. Seas esclavo, seas mexicano, seas americano, la salvación es disponible a través de Cristo, debido a su papel representativo. Y al día de hoy, vamos a ver que su carácter representativo no solamente se detiene en su sufrimiento vicario, sino también es entendible a través de su total e impecable obediencia ante el Padre para nuestro beneficio. Esta es una enseñanza que no es enfatizada mucho en estudios bíblicos y en sermones. Quizás sea nuevo para muchos. Si lo es, le pido paciencia y le pido que, sobre todo, examine todo lo que se dice a través de la autoridad de las Escrituras. Versículo 6 en adelante, como dije, habla de lo que Cristo hizo por nosotros. Ya hablamos del versículo 6, sobre la imputación, sobre el sufrimiento vicario. ¿Qué nos dice el versículo 7 y cómo justifica la tesis de este estudio? ¿Qué dice el versículo 7? Nos dice de la siguiente manera, Como dije, este versículo es adecuado para continuar nuestra contemplación de ese tema de la imputación. Las Escrituras claramente nos enseñan que nuestros pecados fueron transferidos a Cristo en la cruz y esto causó sufrimiento vicario en su cuerpo. Pero la enseñanza de la imputación no termina ahí, porque las Escrituras también nos enseñan que hubo una imputación, una transferencia de la justicia de Cristo hacia los pecadores. Es una doble transferencia y es una enseñanza muy clara en el Nuevo Testamento y profetizada en el Antiguo Testamento también. Hubo, en otras palabras, un gran intercambio. Nuestros pecados por la justicia de Cristo. Y cuando entendemos esta enseñanza, podemos entender y apreciar más claramente la belleza de la vida de Cristo. Podemos apreciar la importancia de su nacimiento, de su crecimiento físico, de su adolescencia, de su vida ministerial, de hecho que fue un adulto, que vivió, comió, durmió como nosotros. Porque todo eso fueron ingredientes vitales para el plan de salvación que solamente un Dios, que lo sabe todo, puede crear. Hubo un intercambio. Nuestros pecados hacia la persona de Cristo. La obediencia y la justicia perfecta de Cristo hacia los pecadores. Podrá preguntarse, al leer el versículo en sus mentes, mientras sigo explicando el tema, ¿qué tiene que ver la enseñanza de la imputación con el versículo 7 de Isaías 53? Porque por sí mismo, el versículo realmente no tiene que ver nada con esa enseñanza teológica. Al menos que se le tome el texto en un enfoque, pues más especial. Como dije, hubo un gran intercambio. Nuestros pecados hacia Cristo, como un Cordero perfecto, la vida impecable y santa de Cristo para nosotros. Cristo logró lo primero en ser un Cordero perfecto para nosotros. Cristo logró lo segundo al vivir perfectamente por nosotros también a través de su obediencia. Solo noten cómo Isaías en este versículo describe a Cristo. El profeta anuncia a Cristo como un siervo sumiso del Padre Celestial. Explica que el Mesías estaba dispuesto a sufrir cualquier dolor y cualquier agonía necesaria para nuestra redención. A pesar de que estuvo angustiado y afligido, como dice el versículo 7, el profeta nos dice dos veces que no abrió su boca. No intentó el Mesías disminuir su dolor. No intentó cambiarlo. No intentó alterarlo para nada. Tanto el castigo que estaba sufriendo como también la propia naturaleza de su humanidad no lo cambió. No dio una apariencia como los musulmanes enseñan de que Cristo estaba disque en la cruz. Cristo sufrió literalmente en la cruz. Cristo literalmente vivió una vida perfecta por nosotros. No intentó minimizar, no intentó alterar en ninguna manera su obediencia. A pesar de todo el sufrimiento que estaba pasando, Él continuó obedeciendo como dice el versículo 7. Simplemente como un cordero aceptó su propósito aquí en la tierra y obedeció al Padre perfectamente. Este texto nos explica mucho de lo que leemos en el Nuevo Testamento. Nos explica que la vida entera de Cristo Jesús iba a ser marcada por una obediencia impecable. Porque tal como murió representativamente por nosotros, Cristo también vivió y obedeció representativamente por nosotros. Su carácter representativo aplica en su vida como también en su muerte. Cristo obedeció y vivió en nuestro lugar. ¿Cuál fue el propósito de todo esto? ¿Por qué Cristo tuvo que vivir por nosotros? ¿Por qué tuvo que obedecer por nosotros? El propósito detrás del esfuerzo y la voluntad inmutable del Mesías de ser sumiso y obediente ante el Padre era para corregir el pecado de Adán y las consecuencias de esa desobediencia. El libro de Génesis nos demuestra claramente que el pecado de Adán y de Eva, aunque Pablo señala más a Adán por su carácter representativo, que el pecado original era la desobediencia. Desobedecieron a Dios al comer de ese fruto que no tenían que comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y como bien sabemos, como nos atestigua las Escrituras, hubo grandes consecuencias no solamente para Adán y para Eva, sino para toda su simiente, para el resto de la humanidad. Y eso es lo que acabo de decir, no es riesgoso decir que para muchos es cuestionable esto. ¿Cómo puedo yo sufrir las consecuencias de la desobediencia de Adán si yo no desobedecía a Dios en el principio? Yo no estaba en el huerto. Yo no comí de ese fruto. Es una pregunta natural que surge en las mentes curiosas de, puedo decir, casi todo ser humano que ha existido y que existe. ¿Por qué yo debo de sufrir muerte? ¿Por qué debo en sí sufrir debido al pecado que cometió Adán? Bueno, antes que nada me gustaría y no está en la pantalla si gustan acompañarme, me gustaría leer Romanos capítulo 5. Es opcional si quieren abrir sus Biblias o si quieren ponerlo en la pantalla, pero como vamos a derivar muchas, muchas declaraciones de Pablo, prefiero nomás leer lo que Pablo nos dice. Romanos capítulo 5, versículos 12 al 21. Romanos 5, 12 al 21. Una vez más, existe una duda natural de cómo pudo el pecado de una sola persona, Adán, su desobediencia, cómo pudo afectar al resto de la humanidad. ¿Cómo puede ser justo eso? Antes de contestar esa pregunta, leamos lo que Pablo dice aquí, Romanos 5, 2 en adelante. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Una consecuencia por la desobediencia de un hombre. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Versículo 16, y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y por último, versículo 21, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia, para vida eterna mediante Jesucristo Jesucristo, Señor nuestro. Grandes consecuencias por la desobediencia de un hombre. Solo viendo algunas, como dijo Pablo aquí, por eso quise leer el texto. Pablo dijo que el pecado y la muerte entraron al mundo como un castigo divino debido a la desobediencia de Adán. Versículo 12, lo que leímos, dice eso. La desobediencia de Adán, número dos, dejó a todas las personas expuestos al pecado, al peligro, agrego al sufrimiento y por último, la muerte. Tres, la desobediencia de Adán dejó al hombre sensible y atraído por el pecado. Esto lo suplemento por Efesios 2, 3 y primera de Juan 2, 16. Es tan presente el pecado en la vida del hombre que el hombre es constituido como un pecador, como leímos en Romanos, y por consecuencia como alguien que está formalmente condenado en los ojos de Dios. Las consecuencias del pecado de Adán fueron imputadas al resto de la humanidad. Y una vez más, ¿cómo es justo esto? Bueno, en simples términos, como expresé en la oración inicial, cualquiera que estuviera ahí hubiera hecho lo mismo. Pero, más teológicamente hablando, hubo una consecuencia para todo ser humano por lo que hizo Adán debido al carácter representativo que Adán ejerció en el principio. Dios creó a Adán, el primer varón del mundo, para ser un representante nuestro. Su propio nombre lo demuestra, que el nombre en hebreo es muy similar a la pronunciación en español, Adán, que puede ser tanto referido para Adán en el principio, como también el término en hebreo también se usa para ser referencia a la humanidad. Suplementamos esto con Pablo, el oficio o el carácter representativo claro que Pablo expresa, es por eso que hubo consecuencias no solamente para Adán, sino para toda su simiente debido a su desobediencia. El pecado y la muerte vino al mundo, vino a afectarnos debido a la desobediencia de alguien quien nos representaba. Dios eligió a Adán y por lo tanto Adán fue el perfecto, el representante perfecto para nosotros, no pudo haber uno mejor. La integridad judicial de Dios permanece intacta debido a eso. Adán cumplió su función, sin embargo pecó y vino a afectarnos a todos nosotros como claramente lo expone el apóstol Pablo. Adán llevó a cabo un papel federalista o más bien representativo para la humanidad y tal como los representantes en una democracia las decisiones de nuestros representantes vienen a afectar a todos nosotros porque una vez más nos representan y lo mismo sucede con Adán. El problema del ser humano vino a través de la representación. ¿Cuál es la solución? Viene a través de la misma manera a través de la representación. Cristo como se ha dicho muchas veces vino a este mundo a representarnos y a obtener en su papel representativo nuestra salvación. por eso hay grandes bendiciones en la obediencia de Cristo. Grandes consecuencias por la desobediencia de Adán grandes bendiciones por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. La solución el problema vino a través de la representación la solución viene a través de la misma manera. Cristo por eso no solamente murió por nosotros vivió y obedeció por nosotros también. Pablo dijo tal como el pecado y la muerte entraron al mundo por un hombre también dijo que la justicia y la vida entraron al mundo por un hombre Cristo porque una vez más llevó a cabo el mismo papel que Adán la desobediencia de Adán trajo condenación universal mientras que la obediencia de Cristo trajo justificación universal eso es justificación disponible para aquel quien cree y se arrepiente ante nuestro Dios el resultado de la decisión errónea de Adán fue la ira divina mientras que la obediencia de Cristo resultó en la gracia divina las generaciones de Adán todo el ser humano estaban destinadas a morir mientras que las de Cristo son destinadas a vivir eternamente la simiente de Adán nace para morir la simiente de Cristo nace para vivir y como se logró esto a través de la obediencia de Cristo Jesús por eso vamos a entrar en un tema muy interesante en lo que Pablo también nos estaba enseñando ese tema grandioso y glorioso de la justificación como funciona la justificación la justificación queridos hermanos no solamente involucra la muerte de Cristo como se ha estipulado a través de la exposición presente se obtiene a través de su vida también de su perfecta obediencia Cristo vivió para imputar su justicia al pecador toda la vida de Cristo fue diseñada para obediencia Cristo vino al mundo a obedecer al Padre para nuestro beneficio nos dice el salmista que el propósito del Dios encarnado de Jesucristo fue hacer la voluntad del Padre porque nos estaba representando a nosotros obedeció él cuando nosotros no podíamos obedecer a nuestro Padre dice el sacrificio y la ofrenda no te agradan tú has abierto mis oídos holocaustos y sacrificios por el pecado no has pedido entonces dije he aquí yo vengo en el rollo del pergamino está escrito acerca de mí el hacer tu voluntad el obedecer dice Cristo aquí en la profecía oh Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón la obediencia de Cristo es clara en toda su vida Cristo obedeció en todos los sentidos obedeció en su encarnación porque si la escritura dice que Dios envió al hijo eso implica que el hijo obedeció al padre y que no solamente fue una decisión que tomó en el primer siglo fue una decisión que ya había predeterminado antes de la creación porque si Dios estaba dispuesto a crear también estaba dispuesto a salvar Cristo estaba dispuesto a morir y obedecer por nosotros Cristo obedeció al padre en su encarnación lo obedeció al seguir la ley de Moisés perfectamente un judío perfecto un ser humano perfecto fue impecable en todos los sentidos los fariseos querían acusarlo de algo no podían no había ninguna forma de acusarlo porque fue perfecto en todos los sentidos en como guardó la ley de Moisés fue perfecto en su misericordia en su rigidez de la interpretación de la ley de Moisés en cada sentido fue perfecto nuestro señor Jesucristo Cristo glorificaba al padre en su obediencia pero en su obediencia fuera de que estaba glorificando al padre también estaba meritando nuestra salvación la obediencia de Cristo es una pieza central para nuestra justificación nuestra justificación no solo requiere que nuestros pecados sean removidos sino que a la vez tengamos una declaración legal o forénsica del padre de que somos justos en otras palabras no solo se trata de ser absueltos del crimen se trata de estar en un estado de justificación es una definición incompleta el decir que la justificación meramente significa ser absuelto del crimen la justificación requiere ser absuelto del crimen y ser declarado justo admito que esto puede ser difícil de confesar porque que ser humano puede ser declarado justo todos han pecado lo dice Pablo en Romanos 3.23 como puede aún el cristiano decir que es justo el cristiano no tiene el derecho de decirlo Cristo tiene el derecho de decirlo y Dios lo dice a través del mérito o la obediencia de nuestro Señor Jesucristo la justificación según la Biblia no se trata de ser hallado justo sino de ser declarado justo por nuestro Dios por méritos de Cristo que dijo Pablo cuando leímos Romanos 5 hace un momento que fue exactamente lo que dijo sobre la justificación pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte muchos más reinarán en vida por uno solo Jesucristo los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida porque así por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos o declarados pecadores así también por la obediencia de uno los muchos serán declarados o constituidos justos aquí Pablo nos informa sobre algunos aspectos importantes de esta enseñanza de la justificación primero la justificación requiere que el pecador sea declarado o constituido justo y segundo tal declaración forénsica o legal porque es un término legal en las escrituras es en base de que de mi justicia es en base mi justificación por la obediencia de Cristo déjenme vuelvo a leer lo último que dice el texto así también por la obediencia de uno de Cristo los muchos serán constituidos justos pero es aquí el punto principal de este estudio la obediencia del que habla Pablo no sólo es referente a la obediencia de Cristo cuando fue sumiso y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz como dice Filipenses 2 Pablo incluye eso como también toda la obediencia de Cristo que él exhibió en su humanidad en el primer siglo el evangelio no puedo dejar de hacer hincapié en esto no sólo se trata de que Cristo murió por nosotros se trata también que Cristo vivió por nosotros póngase a pensar en esto queridos hermanos si la muerte de Cristo era lo único necesario para nuestra salvación o justificación por qué el Padre no permitió que Cristo fuera asesinado por Herodes cuando era un bebé si la muerte de Cristo era lo único para nuestra salvación por qué no permitió el Padre que Cristo muriera a los 12 años o de cualquier otra manera Cristo vivió una vida porque esa vida que vivió era necesaria para nuestra salvación fuera de eso cuál fue el propósito de su vida si lo único que fuera necesario para nuestra salvación fuera su muerte su vida y su muerte tiene sentido cuando lo consideramos en este sentido que Pablo e Isaías nos enseñan por eso Isaías habla bastante de tanto su sufrimiento vicario como también su obediencia representativa por nosotros tuvo que morir por nosotros tuvo que vivir y obedecer por nosotros Cristo dijo antes de su bautismo pero Jesús le respondió deja ahora porque así conviene que cumplamos toda justicia su bautismo fue necesario no para su salvación para la nuestra porque nos estaba representando su carácter ético moral santo justo no era para su salvación era para la nuestra su ministerio toda su vida desde su nacimiento hasta su muerte era vital para nuestra justificación por eso Cristo vivió y por eso Cristo murió en una manera tan específica y después de un tiempo tan definido por el Padre Jesús no descendió del cielo en un cuerpo de adulto y no descendió del cielo en un cuerpo de adulto yendo directamente a la cruz porque una vez más si eso fuera era lo único necesario para nuestra salvación porque no hizo Dios esto en el principio bueno porque una vez más su vida y su obediencia es un aspecto vital para nuestra justificación cuando nuestros pecados fueron imputados hacia Cristo esto nos deja en un estado de inocencia y aquí está la cosa Dios requiere que los pecadores sean justos que no solamente sean absueltos del crimen sino que sean declarados justos ante su mirada perfecta y santa y esto una vez más solo es posible a través de la obediencia de nuestro Señor Jesucristo ¿qué dijo Pablo una vez más? porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores así también así también por la obediencia de Cristo los muchos serán constituidos justos su muerte y su vida cumplen los requisitos para nuestra redención el pecado debe ser castigado y la muerte de Cristo logró eso en la cruz la justicia debe ser obtenida y la vida impecable y obediente de Cristo logró esto para nosotros somos hechos y declarados justos en virtud de la obra de Cristo Jesús nos dice el apóstol Juan 1 Juan 2 versículo 2 y él es la propiciación por nuestros pecados y no solamente por los nuestros sino también por los de todo el mundo si me justos el pecador dice la expresión en latín somos pecadores casi por naturaleza por costumbre pero en Cristo somos declarados justos pecadores y a la vez justos el gran paradigma de la vida cristiana todo por mérito de Cristo por eso lo que dice Juan es que cuando Dios ve al cristiano Cristo está protegiendo al cristiano Dios ve a Cristo y el mérito de su obediencia y de su muerte para nosotros que tan que tanta confianza debo de tener en mi salvación ese es otro tema que podemos exponer otro día pero hermanos la vida del cristiano justificado es evidente en su fruto espiritual él muestra o ella muestra la evidencia cuando entiende y cuando ejerce esa salvación como nos enseña las escrituras y también el caso de que si se retira de esas bendiciones ese cristiano pero en resumen queridos hermanos para dar en concluido esta exposición el versículo 7 de Isaías 53 está hablando de la obediencia que Cristo exhibió tanto en su muerte como también en la totalidad de su vida su obediencia fue un ingrediente vital para nuestra salvación Cristo no fue directamente a la cruz a morir no murió de bebé no murió de joven murió a un momento específico cumpliendo profecías antiguotestamentarias y también ameritando nuestra justificación salvación para que como en el sentido que nosotros tuvimos grandes consecuencias debido a Adán en su carácter representativo nosotros también podemos encontrar la solución de nuestra de nuestra pecaminosidad a través del carácter representativo de nuestro Señor Jesucristo que él murió y vivió por nosotros y si ese es el caso la salvación es de Cristo y no mía y por eso debo glorificarme en Cristo y no en mí mismo y esto cambia radicalmente nuestra perspectiva del cristianismo Pablo dijo porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas no hay justificación sin el Hijo de Dios no hay salvación sin Cristo la salvación no es híbrida es totalmente en Cristo y uno toma la decisión de aceptarlo y de estar en Cristo Jesús o también toma la decisión de retirarse de las bendiciones de Cristo y de retirarse de este estado de gracia que podemos tener solamente en el Hijo de Dios continuaremos explorando la riqueza de Isaías 53 en su debido tiempo muchas gracias por su atención y que Dios los bendiga y gloria y honra a nuestro Señor Jesucristo por los siglos de los siglos de los siglos de los siglos